Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. El proyecto de receta electrónica tiene un dictamen hoy que yo celebro que todos los bloques mayoritarios, sobre todo aquellos que tenemos una participación en número menor, hayan aceptado la incorporación de algunas modificaciones de uno de los proyectos presentados por nosotros. La receta electrónica creo que es un avance enorme que vamos a tener en la legislación, porque justamente en una época como esta de emergencia, justamente la posibilidad de evitar el traslado de muchas personas y de poder justamente evitar el contagio va a ser una solución. Pero me gustaría hacer una... porque esto va a quedar en el tiempo, y cuando hablamos de la prestación del servicio de salud, en una mesa se sientan los prestadores de salud, que es el Estado, las empresas de medicina prepaga, las obras sociales, los médicos, los psicólogos, es decir, es todo un égido muy grande de prestadores del servicio de salud. Y si hay algo que tiene nuestra legislación en la Argentina, es el artículo 42 de la Constitución que dice, momento, cuando se preste un servicio, cualquiera fuere que tenga que ver con una consideración sobre la relación de consumo, aparece el usuario de la prestación de un servicio médico. Y cuando hablamos... y me paro ahí, porque tenemos que tener especial consideración por el usuario y consumidor. ¿Qué dice la ley sobre el usuario y consumidor? En primer lugar, hay que tener acceso. Es decir, que a cualquier servicio público máxime, uno tan importante como lo es el servicio público de la prestación de salud, requiere que cualquier consumidor tenga acceso al servicio de salud. El segundo, bueno, ¿en qué manera se presta ese servicio? Correctamente informado, que tenga, por sobre todas las cosas, la protección del interés económico también y el derecho de la información. Y fíjense que cuando hablamos... Bueno, dice, pero si estamos hablando de medicina. Momento. Estamos hablando de medicina en condición tal en donde aquel sujeto al que se le presta el servicio de salud, considerado un consumidor, aparece un tema muy importante en esa mesa en la que se relaciona aquel que presta el servicio, los prestadores y el usuario y consumidor en relación de consumo. Entonces, ¿qué creo? Y ya lo adelanté al principio, nuestro bloque apoya a este dictamen y que esta ley sea posible dentro de muy poco cuando la apruebe también el Senado. Hay dos ventajas. Uno que tiene que ver con la trazabilidad y el otro con el control del expendio. Correcto. Porque está directamente relacionado con los que prestan el servicio y están interesados en que esta receta electrónica tenga rápidamente circulación. Para aquel que tenga alguna memoria de lo que ocurrió hace dos años atrás cuando se intentaba sacar el resumen de papel de la prestación de los servicios públicos, yo quiero recordar que la brecha tecnológica de la que hoy en este recinto hemos hablado mucho, es muy grande en la Argentina. Imaginémonos que de un total así aproximado de 45 millones de argentinos, hay 15 millones que no tienen acceso a la red. Es difícil esa situación. Entonces, cuando queremos incorporar un sistema de receta electrónica, en el artículo 12, prestemos atención, se establece que esta ley es de aplicación inmediata y dejamos librado al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud, que establezca el tiempo que sea necesario para instrumentarlo de manera total. Es necesario prever y es una recomendación, pero muy importante, porque en el acuerdo este tema no quedó plasmado en el proyecto de ley ni en el dictamen. ¿Qué proponíamos nosotros? 10 años. Necesitamos tener un lapso en donde el usuario de la relación de consumo tenga garantizado por el Estado, por el Ministerio de Salud, el acceso del usuario de salud al sistema de la receta electrónica, con todo lo que ello implica. No es un tema menor. 15 millones de argentinos. Imaginémonos algún ejemplo. En mi pueblito de Palmira, en Achiras, en San Pacho, en toda esta cantidad de pueblos cuando uno recorre la ruta 4, 5, 6, 7, 8 y 9, no tienen acceso a la red. Y son muchas las personas. Ni qué hablar de las personas mayores adultos o adultos mayores, en donde hay más de un 50% aún en esta capital federal, en el Gran Buenos Aires y en las grandes ciudades de la Argentina. Entonces nuestra propuesta, y para terminarlo, señor Presidente, nuestra propuesta es una recomendación que al momento de la reglamentación no se establezca la inmediata operatividad de este artículo 12, en donde todas las recetas tienen que ser electrónicas. Se tiene que permitir el acceso de todos los usuarios del sistema de salud, aún todavía con la receta de papel, por un lapso que a nuestro entender, de nuestro bloque y en nuestra sugerencia, no puede ser de menos de 10 años, que es el lapso que va a demorar la Argentina en poder hacer que los 15 millones de argentinos que hoy no tienen acceso a la red, lo puedan tener. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.